Hola, ¿qué tal? Yo soy el psicólogo Ricardo Brusolo y me pueden seguir en mis redes sociales en TikTok, en Instagram y en Facebook como psicólogo Ricardo Brusolo. Abrí mi cuenta en TikTok y lo veo como una manera también de tener una difusión de la salud mental y la importancia que ello conlleva. De tal manera que en videos breves de 15 segundos aproximadamente será información. Hablamos de situaciones de pareja, de malestar personal, del trato también hacia los niños, la crianza, crianza positiva de esta estrategia que se ha utilizado durante décadas de la chancla, porque tiene un impacto negativo en la salud mental, no solo de los niños, sino cuando crecemos, cuando somos adultos. Entonces, no optar por la chancla, sino más bien por estrategias de crianza positiva. La salud mental es tan importante como la salud física y de hecho se complementan. Patologías mentales pueden derivar en patologías fisiológicas. Entonces, tenemos por ejemplo que el estrés, la ansiedad, puede derivar en colitis, puede derivar también en taquicardias y en algunas otras patologías significativas. Se piensa que los niños y las niñas no se deprimen, que los niños y las niñas no tienen ansiedad, que no tienen estrés postraumático o trastorno obsesivo compulsivo, por mencionar algunas patologías. Y sí, sí lo tienen. Incluso también tienen ideación y conductas suicidas. Eso creo que ha quedado de manifiesto a través de diversos casos que han ocurrido en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Te invitamos a que sigas pendiente de nuestros reportajes. No olvides compartir para llegar a más personas y pasar por nuestra página de Facebook, reporte directo y regalarnos un like.